Espiritualidad en la presencia YO SOY y en Madre Kuan Yin Bendita sea Madre Kuan Yin, Maestra Ascendida al Servicio del Señor Dios, la Magna Presencia YO SOY, luz de la compasión universal, que ilumina con la flama violeta transmutadora a todos los seres, enseñando en la flama triple del corazón a conocerse a uno mismo, a amarse a uno mismo y a confiar en uno mismo. Madre Kuan Yin no es el camino, sino que enseña el camino hacia la presencia de Dios, YO SOY. Paz a todos los seres. Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Aquí aprenderán mi forma personal de espiritualidad, ecléctica, solitaria y monista teísta. Suscríbanse a mi canal. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad, nacida de mi chispa divina interior. Descargo de responsabilidad y aclaración fundamental. Yo no asumo ningún tipo de responsabilidad, ni buena ni mala, por el uso correcto o incorrecto de las doctrinas de las cuales yo hablo. Y en este acto hago un descargo total de responsabilidad. Cada quien es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones conscientes y voluntarias. Y yo no me comprometo a dar ningún tipo de orientación a nadie. Yo no prometo ningún tipo de solución a ningún tipo de problema, real o imaginario. Y yo no puedo ayudar a nadie con ningún tipo de asunto. Cada quien debe ayudarse a sí mismo. Y yo no ejerzo ningún tipo de autoridad sobre nadie en ningún tipo de asunto. Bien, voy a dar un breve resumen de mi sistema. Se puede resumir en 7 principios. 1. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. 2. Hay que aceptar la realidad. Pero hay que concentrarse más en lo positivo que en lo negativo, porque lo que se piensa mucho se agranda. 3. Hay que ocuparnos de lo que podemos hacer. Y hay que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer. 4. El hombre propone, pero Dios dispone. 5. En el fondo, más allá de la ilusión de lo múltiple y de lo separado, en realidad todo es uno y todo es Dios el ser. Y el Señor Dios es amor inmanente y realidad trascendente. 6. A lo máximo que podemos aspirar en la vida es a tener. Disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz de la esencia divina interior. 7. Por la triple llave de orar a Dios con la fe de que te escucha, pensar estratégicamente y trabajar con paciencia e insistencia, se puede lograr algo de lo que se desea, pero no todo lo que se desea. Sin embargo, ganes o pierdas, siempre serás tú mismo, y ser uno mismo ya es una victoria. Y recuerda que, a donde quiera que vayas, tú siempre estarás contigo mismo. 7. Resumen de bibliografía y de oraciones diarias 8. La clave de la teosofía por Elena Blavatsky 9. El manual de Epicteto 9. Cómo ser estoico por Massimo Pigliucci 10. Sea como usted es por Ramana Maharshi 10. La Biblia 11. El Bhagavad Gita 11. El libro de la vida de los maestros ascendidos por el puente a la libertad 11. Oraciones diarias 11. Mantra a Dios Abraxas OM ALABANZA A Dios Abraxas OM ALABANZA A Dios Abraxas OM ALABANZA A Dios Abraxas AMEN Oración a la Santísima Trinidad Alabada, Santísima Trinidad Alabada, Santísima Trinidad Alabada, Santísima Trinidad El Padre, El Hijo, y el Espíritu Santo El Padre, El Hijo, y el Espíritu Santo El Padre, El Hijo, y el Espíritu Santo Yahvé Dearhin English Yahvé dearlin English Yahvé disease uhan Jesus Y el Espíritu Santo Yahvé Deus Christジャ Yahvé buena enrique Alabada, Alabada, Alabada Amén Invocación a la presencia Yo Soy Amada presencia de Dios, Yo Soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de flema violeta transmutadora Gracias Dios por tu luz, Amén Mantra del Maestro Saint Germain Yo Soy un ser de fuego violeta, Yo Soy la pureza que Dios desea, Yo Soy un ser de fuego violeta, Yo Soy la pureza que Dios desea, Yo Soy un ser de fuego violeta, Yo Soy la pureza que Dios desea, Amén Oración a los siete ángeles delante del trono de Dios Amados siete ángeles delante del trono de Dios San Miguel Arcángel del Rayo Azul de Protección San Jofiel del Rayo Amarillo de Sabiduría San Chamuel del Rayo Rosa de Caridad San Gabriel del Rayo Blanco de Ascensión San Rafael del Rayo Verde de la Verdad y de la Sanación San Uriel del Rayo Naranja de Abundancia Y San Sadquiel del Rayo Violeta de Transmutación Activen vuestros rayos divinos por toda la creación Para nuestro bienestar completo y gloria de Dios Sin que nosotros observamos el mal karma de nadie Ahora y siempre, Amén Oración a Saint Germain Amado Maestro Saint Germain Activa tu rayo violeta transmutador En todo mi ser y mundo Ahora y siempre A fin de que yo crezca cada vez más En el pleno conocimiento de la magna presencia de Dios Yo Soy Y en la plena activación de la flama triple de mi corazón Gracias que ya me oíste Amén Paz a todos los seres Amén 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 Gracias por ver el video 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 Diciendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Paz a todos los seres Gracias por ver el video